GORDO METALERO Nos vamos hasta Liverpool, Inglaterra para escuchar el nuevo singlet de la banda Assemble, titulado INTO THE FIRE EN EL GORDO METALERO METALERO EN EL GORDO METALERO EN EL GORDO METALERO Dpflichtes descend en a sleep at the wheel With no better than the base in the field Slippery smoke, abandon the loan The habit all at the end, hell the rope Of the smoke ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!